Tengo este clip de First Dates, de un chico muy catalán y mucho catalán. Y luego tengo un clip de un tío en Andorra, al que voy a ir a comprarle luego unas creps. Tengo un poco los dos, y todos giran en torno a lo mismo. Y yo estoy aprendiendo ahora mismo catalán, ya lo sabéis chicos, lamentable. Lamentable, escaltotot. Silencio, por favor. Sisplau, eh. Sisplau en el chat, eh. Por favor, eh. Sisplau. Sisplau. Ah, he's a scolte saucy. Eh, scolte. 3%. Let's go. Tampoco soy muy ready. You are transgender. Grande la creperia, la rotonda. XD, ¿vale? Después de ver este clip, por favor, decidme cuántas neuronas creéis que tiene este chaval. Más o menos. Redondeando. Redondeando. Para arriba, para abajo. Tampoco soy muy radical a esto, sino que una chica catalaneta sería que me hablase catalán. Y dice que no es muy radical. Catalán, que le gustase el catalán y que te amara a Cataluña como la amo yo. ¿Dónde eres? De Barcelona. Perfecto, la tenemos. Que ya me encanta. En plan, yo no soy muy radical, pero si yo quiero estar con una chica, tiene que hablar catalán. Tiene que amar catalán luña. Tiene que tener tatuado en el pezón derecho, ¿sabes? Lleida, muy catalán y mucho catalán. De Barcelona. Perfecto, la tenemos. Venga. Y tú estás acostumbrada. El otro está contento, ¿eh? Uh, Barcelona. Una, uno de los míos. Mira, qué contento está el chaval. Pues poco se le va, rápido se le va a acabar la felicidad. Poco le va a durar al maestro la felicidad. Y tú estás acostumbrada a hablar castellano, ¿eh? A ver, yo hablo, en plan, yo hablo en los dos idiomas, tanto catalán como castellano. Pero en mi día a día hablo castellano. Basado o rojo pastillado. Terrible, terrible. He dado al de terrible, pero tenía que haber dicho este. Duro, duro, durísimo. Terrorífico. Una catalana que prefiere hablar castellano a catalán. No, 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 no. Esto ya no... A esto, sino que una chica catalaneta sería que me hablase catalán, que le gustase el catalán y que te amara Cataluña. Justo, ¿eh? Y justo le toca a una que es catalana, pero que habla catalán, pero que no le gusta más el español. Inadmisible. Ya diablo castellano. Se denota. Es que a mí me cuesta. Se denota, le dice el tío, ¿eh? Se denota. Y así va. De estar hablando castellano. Y catalán, la verdad, es que tampoco me cuesta. Briles de Barcelona, esto me parece bien, aquí podría ser catalaneta, pero no me habla catalán. O sea, yo es que ni le he notado el acento ese que dices. Esta tía es catalana. No le he notado. No le he notado ni el acento ni nada. O sea, está hablando con ella y ni había ni acento ahí ni el este. O sea, entonces, ¿qué pasa aquí? Si no le he notado ni el acento, no le he notado ni el acento, no le he notado ni el acento del catalán, ¿eh? ¿Qué tal mi acento de catalán, chicos? No le he notado ni el acento nada, ¿eh? Yo creo que mi acento catalán es God. Es called to know. No me habla catalán. O sea, yo es que ni le he notado el acento ese que dices. Esta tía es catalana. Ni un poquito, ¿eh? Ni un poquito del acento del catalán. Ni de coña. Acento, Ictus. Cariño, ven aquí. ¿Qué hacías? ¿Te has burlado de mí? No. ¿Con mi catalán? No, he traído unos pantalones y los he dejado ahí colgados porque no quiero meterlos en la lavadora. En la secadora por si se encoge. Un beso. ¿Qué te parece mi acento catalán? Ay, Dios. Últimamente ponen un acento catalán falsísimo. Igual mi acento catalán. Es horrible. No, más. Hombre, ¿te sale mejor que el ruso? Que el ruso te sale como el culo. Buenos días. Que pareces vender, tío. O joiver. Buenos días. Sí, el acento ruso. ¿Qué está pasando aquí? Ha llegado el acento ruso a la ciudad. Viva Putin. Pedro Baños, venga usted para acá. No, a ver. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Vamos a... ¿Has visto el vídeo este de la tía catalana? No. Ni de coña. Yo hablo en castigo con gente de Cataluña. Yo soy de izquierdas. Es como su manera de decir, soy gilipollas. Dice, ya, es que yo soy idiota. Es que yo... Que hablas castellano, es que yo soy izquierda. ¿Sabes qué quieres decir? No quiero decir que todos los de izquierdas sean tontos, pero la forma que tienes de decir, verás, es que yo soy de izquierdas, ¿vale? Entonces, claro. Como comprenderás, hablo que te lo han. Yo soy de izquierdas. Y... Quiero la independencia. Y como soy de izquierdas, quiero la independencia, ¿sabes? Estoy en el lado bueno de la historia, tú, güey. Sí, en el lado bueno de la historia, tú, güey. Sock de escarra, tú, güey. Dice, luego las más independentistas con acento catalán más cerrado te escuchan hablar andalú y pepsicola en barriles de 5 toneladas. Gracias por los beats. Chulo, playa. He entendido tu referencia. La tía mira hacia los lados como de, joder, menudo, menudo cretino me ha tocado. De Cataluña. Es que a mí la política me da igual. O sea, simplemente me gusta Cataluña, me gusta España y quiero que Cataluña se me ha pertenecido a España. Yo no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Así no. Y quiero que Cataluña se me ha pertenecido a España. Yo no tendría una segunda cita con Abril, pues por el tema de, más que nada, que yo me siento muy bien hablando catalán y tú como me has destacado que hablas mucho castellano y... ¿Esto qué es, tío? Que no tendría una cita con ella porque, ¿sabes? Ser catalán y tal. A ver, está en su derecho de ser todo lo cretino que quiera y todo esto, ¿sabes? Que luego os llaman transfobos porque no queréis salir con una chica trans y os ponéis a llorar. Este chico está en su derecho de cribar en función de que la otra persona sea catalanafílica como lo es él. ¿A ver? Entonces los catalanes... Entonces está buscando a alguien. Está bien. Está bien. Parece bien. No. Por eso no tendría una segunda cita. No tendría. No tendría. No tendría. Tendencieron cómo empezó la pelea. Ahora lo veo crónicos. Es que esto lo iba a enlazar con otro corte. Esto ya no es en Cataluña. Esto es en Andorra. Recordad que Andorra es un país cuyo idioma oficial es el catalán. Esto habría pasado en Andorra. Quiero saber vuestras opiniones. ¿Eh? ¿Cómo es? Hola, buenas. Dime. ¿Puedes hablar en catalán, si es claro? Eh, ¿hablar en catalán? Sí. Sí, claro. Dígame. ¿Sabes que la persona que le está diciendo puede hablarse en catalán, si es plaveta, no sé qué? Ni siquiera es andorrana. Son catalanes independentistas que vienen aquí, ¿sabes? Y el rollo de... Por favor. ¡Yo no lo 159 en catalán! Hola, buenas. Dime. ¿Bones? Hola, buenas. Dime. Eh, ¿pots hablar en catalán, si es plav? Eh, ¿hablar en catalán? Sí. Sí, claro. Digues. Que quan estem aquí a Andorra, pues... Ah, sí, sí. Digues. Tranqui, tranquil, digues. No pasa nada. Eh, una gap de nuda. Sí, home, ahora mateix. ¿Qué parla? ¿Sempre en catalán o qué? Sí, sí. ¿Moltes te agrada hablar en castellán? El castellán cada no es domino. ¿No el domines o no vas a hablar? Bueno, les doy. La verdad es que estamos en la lengua. Pues yo estoy en Andorra, en Escuta Andorra, y a mí no me agrada hablar del catalán, pero bueno, si me obligues, pues mira, hablaré. Bueno, es que el castellà... ¿No te agrada el castellà? No, ya es una lengua... Eres un facha, ¿no? Un radical de aqués de... ¿no? Como es la lengua... Le dice, eres un facha, ¿no? Un radical de esos... Y nosotros, sí, bueno, sí. Ya es una lengua... Eres un facha, ¿no? Un radical de aqués de... ¿no? Como es la lengua... Es un independiente que no te agrada el castellà. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí que es el idioma del... Es el idioma del... Va muy basado. Basado o rojo pastillado. Es el idioma del país, pero bueno... Que demanis a... que me demanis a mí que parli en català, pues bueno. Es que a veces cambiar el idioma... Cuando parlo no lo trobo muy correcto, la verdad. ¿Tú siempre en el català? ¿Mai parlas? Siempre, siempre, mai. ¿A todas las botigas parlas siempre en català? Sí, en que parlen argentinos, la verdad es que siempre intento hablar en català. Hostia. Dice que aunque vaya a sitios, porque aquí hay mucho argentino, que va a sitios que hay argentinos y dice que siempre les intenta hablar en català. Que a él le escucha a alguien hablando argentino y le suda los güey. Dice, vamos, yo te hablo en català, me da igual. Hostia. Si no le hablan en català, no les... no acepta, que se va a otro sitio. Y nosotros está flipando, pero es mejor. ¿Y si trajes y dices que no parlo català, qué? Pues seguramente me ha exaltado una alta crepería. ¡Uuuh! ¿Una otra crepería? Le dice, ¿y si yo no llego a hablar català, qué? Y dice, pues me hubiese ido a otra crepería. Y dice que... Muchachas, tampoco hay aquí y sabes mucho para elegir, eh. ¡Uuuh! ¿Una otra crepería? Sí. Uy, eso que el hombre... ¿No? Yo sé que es el top, pero si no parles el català... ¡Hostia! Pues mira, yo le he clavado con tu para meter el talón. Sí. ¿Pero parlo una mica de o no? Sí, no, no. Parles bien, a la mitad. Parlo, eh. A mí me ha gustado hablar el castellà. Siempre parlo el castellà, pero bueno... Es que a mí no. ¿A ti no te ha gustado? A mí no. A mí me gusta hablar en castellano y a mí no. ¿Corre? Vaya cliente más especial que me ha tocado, tío. Vaya cliente más especial que me ha tocado. Es el mejor, tío. Bueno. Nadia, ya, ya. Tenías cara de especial, eh. Zudic, eh. Tenías cara de especial, ya le dices. Buenísimo. Buenísimo. Pues me ha gustado, eh. A mí me ha gustado hablar el castellà. El castellà. Siempre parlo el castellà, pero bueno. Es que a mí no. A ti no te ha gustado. A mí no. Corre. Vaya cliente más especial que me ha tocado, tío. Bueno. Nadia, ya, ya. Tenías cara de especial, eh. Zudic, eh. Tenías cara de... De la repa, tío. ¿Cuatro euros está bien o no? Sí, igual debe. Va, pues es un catalán. Sí, igual debe. Habéis de hablar del catalán. ¿Cuatro euros está bien? ¿Te parece bien cuatro euros? ¿Vale? Una... Una... Una par de rabos sí que ten. Vale, gracias, señor. Gracias. Pues cuatro, si os plato. A darse, si os plato. La reacción de un trabajador andorrano cuando un cliente le obliga a hablar en catalán en Andorra. Eres un facha, un radical independentista de esos, ¿no? Es muy bueno. Es muy bueno. Chicos, ¿tenemos que ir a comprarle unas creps a este tío o qué pasa? Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí al lado. No sé dónde está, pero yo quiero ir a comprar unos creps. Ay, 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 ay. Pero bueno, a ver. De todas formas, claro, la historia, y en esto sí que hay que dar la razón a tal, es... En Cataluña todo el mundo habla español, pero el idioma oficial es el catalán. You are transgender. La jineta pálida. Dice... Dice... Sergio, soy andorrano de nacimiento y opino igual. El catalán no sirve de nada. Sí, hombre, pero yo entiendo que el idioma oficial de aquí es el catalán. Y yo, de hecho, mi intención es... Yo lo entiendo bien, porque yo lo entiendo y tal, y lo entiendo bien. Pero mi intención es, por lo menos, chapurrear tres o cuatro palabras para que, si entro en algún establecimiento o algo tal, pueda... ¿Sabes? Porque, coño, es cierto, esto es un país y el idioma oficial es el catalán. Entonces, mínimo que tener un... Un A1, un C1... ¿Cuál es el más... El más basic de todos? Yo no soy un Agustín 51 de estos de estos. ¡Es la dictadura! El C15, ¿no? El A1. Una noción básica. Me parecería óptimo. Pero, a ver, la mayor parte de la población aquí... O sea, todo el mundo habla español y más. Y yo no me he encontrado a nadie que sea... Bueno, miento. Cuando me fui a hacer internet, cuando me fui a hacer tal, la chica que había claramente se dio cuenta de que no hablaba catalán y me habló con catalán con mucha más fuerza. Y yo, como me di cuenta... En plan, yo estaba con Chema, que está por aquí en el chat, porque me llevó él. Y yo, como me di cuenta, dije... Voy a hacer un comentario. Le dije, voy a hacerle un comentario a Chema, pensé, para ver si consigo que salte, ¿no? Para ver si consigo que salte, pero al mismo tiempo crear un bonding. Porque era la que me estaba haciendo como la movida de internet y no quería tocar a los huevos. Y entonces le dije a Chema, que está al lado, Chema, voy a aprender catalán... Me voy a empezar a meter en clases de catalán y voy a aprender catalán muy rápido. Le dije eso, ¿no? A Chema. Y a la chavala se le iluminaron los ojos y dijo, pues sí... Esto me lo dijo en catalán, ¿vale? Pues a todos los... Algo así me dijo como, pues deberías, deberías, porque todos los que vienen aquí, encima que venís a evadir impuestos y... ¿Y no queréis, no aprendéis catalán? Pues sí, haces bien, porque deberías aprender catalán. Y se puso rollo cañera en plan a llamarnos evasor de impuestos, a no sé qué, que veníamos a aprender catalán, qué tal... Luego, al final, llegó a la conclusión, porque, claro, no era andorrana, evidentemente, venía de Cataluña, pero luego ella empezó con el rollo de, yo entiendo que España roba, España roba y yo, vale, ¿entiendes que España...? Claro, entonces, tenía como esa dualidad, ¿no? Por un lado de nacionalista, indepe, catalán, a fuego y tal, y al mismo tiempo eres un evasor, pero al mismo tiempo España te roba, ¿no? En plan, como nos roba a nosotros. Hubo ahí esa conjunción, en plan, por la parte que España te roba, lo entiendo, pero cada uno mira por lo suyo, me dijo. Cada uno mira por lo suyo, entonces a mí, claro, a mí que de repente venga gente con dinero y suba el nivel de vida, a mí no me conviene, porque yo tengo que pagar una renta y tal, no sé cuántos... Y lo gracioso de todo es que la chavala ni siquiera era andorrana. Era de... pues eso, tío, de... de algún pueblo de Cataluña. La pela es la pela tú, ¿eh? El de la crepería se llama Amed, tremendo plot twist. No, el de la crepería es un goz. No sé cómo se llama, pero es un goz. Yo soy catalán de nacimiento y los catalanes deberíamos dejar de reinventar el valenciano. Los valencianos del norte han sido de los más especiales. Te pasé ubicación por si te quieres hacer... ¿Dónde me pasaste la ubicación, Tom? Pásame la ubicación, bro. El día en que Broncano se encontró con un líder. Capitalista de... Pero forrado está. Forrado que maneja pasta... Nah, demasiado basado este tío. ¿Y qué? Demasiado basado. Y yo creo que sí esto. Lo aderezamos con un poquito de ancho bastos ya para terminar este clip. Metalex... O sea... Lo... Lo clavamos, ¿eh? Metalex... Muchas gracias por la suscripción. Chicos, nutrias. Hay que sacudirlas más. Hay que sacudirlas más. Yo, si fuera así, que nos lo quiera. Yo es transgender. Quiero que compares la prota de Fallout con Ayuso. Ayer vi el primer episodio de Fallout. Está... Me quedé dormido al final, pero está bastante guapo. Lo que vi está bastante guapo. Me gustó... No sé en qué va a convertirse la serie, pero... Si fuera algún día... Están todos los capítulos ya, ¿no? O sea, es una serie muy pro. ¿Y han sacado todos los capítulos del tirón? O... Yo... Fumo demasiados... Canutos. Los ocho, ¿no? Creo que eran nueve. Están todos. Uf... O sea, en el fondo casi prefiero que me lo saquen semana a semana. Porque es como... Voy por el tres. Muy decente. Yo lo que vi... A ver, el tráiler me pareció que estaba muy guay. Yo vi el tráiler y dije... Y ayer vi el primer capítulo y dije... Este fue el sonido que hice. Luego me quedé dormido al final. Pero porque... Yo es que soy así. Pero dice... Bueno, vamos a ver a Ancho Basto, chicos. Alguna vez me preguntaron qué haría yo si fuera así. Que no lo quiera Dios. Si fuera algún día... Presidente o Ministro, una cosa así. Respetar la propiedad privada. Punto. Y eso quiere decir que la propiedad privada no está sometida a ningún fin social. Es propiedad privada y punto. Por eso digo que es una transformación de mucho más alcance. Pero recuperar la propiedad privada no solo hay como institución para los ricos y cosas por el estilo. La propiedad privada es un ente civilizatorio. Es una cosa de importancia fundamental. En el sentido de que no solo es una cosa para tener cosas y así. No. Es un elemento de civilización. Es un elemento que trae paz, trae orden, arraiga a la gente y que permite que las personas se estabilicen y lleven vidas sensatas y ordenadas y que piensen a largo plazo. Para mí la propiedad no es solo propiedad. No es una cosa solo utilitaria. Hay que crear riqueza. No. Es una cuestión de civilización y de vivir bien. Ahora digo que ahora no solo se ataca por los estados. Los estados atacan, por ejemplo, con estas cosas de la función social de la propiedad. Por ejemplo, todas las regulaciones. Ustedes ahora tienen una casa. Su casa no es suya. Sí. En el sentido de que a lo mejor la tienen, es una especie, con todos los matices, de usufructo. Que el Estado se la puede expropiar cuando quiere, simplemente justificando con un uso social y el justiprecio lo ponen ellos. Y no solo es eso, es que le pueden regular su uso. Le pueden regular las alturas que tiene, incluso el color que tiene que pintarla. ¿No? Como tiene que usarla o no usarla, si puede alquilarla o no alquilarla. Pero es que no solo es eso. Mira lo que estaba pasando en Canarias. O sea, en Canarias, ¿quién lo había compartido esto? Que era una absoluta barbaridad. Por la ley turística canaria que multa a los propietarios que no ceden su casa en alquiler turístico. Ya han empezado a llegar las primeras multas de hasta 3.000 euros. Espera, no había puesto esto al término. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Hay 70.000 afectados en las islas que se han unido para denunciar esta situación. O sea, esto básicamente es que, por lo visto, hay gente que tenía casas en lo que es determinado como un sector turístico y como tu casa está en un sector turístico, tu casa tiene que estar a disposición. No sirve para que tú vivas en ella. Tiene que ser una casa exclusivamente destinada al sector turístico. Todos son propietarios de una vivienda en la zona de la Playa del Inglés, en Gran Canaria. Esta es la multa que le ha llegado a Trive por negarse a dejar su vivienda a un operador turístico, tal y como obliga una ley del gobierno canario. A mí me da que falta información sobre la noticia. No, la noticia es que esa zona se ha considerado que es una zona como, no sé si se llama, de interés turístico y tal, pero que es una zona destinada exclusivamente al turismo. Y entonces, si tú tienes una casa en esa zona, tienes que dejar la disposición de alguien para, y ni siquiera puedes alquilarla tú. Es una absoluta locura. Luis PG3, gracias por la suscripción. Buenas, Sergio. Has visto la nueva ley de Andorra que te va a obligar a tener conocimientos de catalán. Sí, es guapísima esa nueva ley. Es maravillosa. La he visto muy real, ¿eh? No es ciencia ficción. No es así, Sergio, no es como tú estás diciendo. Pues dime, Manudom, cómo es y cómo yo estoy diciendo y lo vemos, ¿vale? Porque es que la gente me diga, no es así, es falso lo que dices. Esto es lo que está diciendo la noticia. Pero si tú me lo completas, yo te lo acepto. Esta es la multa que le ha llegado a Trive por negarse a dejar su vivienda a un operador turístico, tal y como obliga una ley del gobierno canario en ciertas zonas turísticas. Remedios compró esta casa en la playa para disfrutar con su familia. Pues ahora resulta que alguien la quiere explotar, apropiarse de mí, de mi propiedad para hacer negocio. Entonces estamos todos un poco desconcertados. En el caso de Estela... A ver, ah, mira, que al final, dice, los youtubers de Andorra tendrán que acreditar... Bueno, esto viniendo del país, no me lo termino de creer del todo. Pero... ¿un nivel de A2? ¿Para cuándo? Para 2029. Sin problema. No hay problema. O sea, cero problema. Una A2 en 2029. Entre tú y yo. Una A2 te lo saco de aquí a tres meses. Tengo para 2029... No va a haber grandes problemáticas. No me veréis a mí marcarme la de Agustín 51. Es Colt y Sossi. Hay tiempo. No es su segunda residencia. Vive aquí todo el año. Es mi casa. No tengo otra residencia. Y... Viviendo aquí, pues pretenden que me vaya. No se sabe a dónde. 70.000 personas de todas las islas están afectadas. Quitándole a la gente su casa. Vale, esto me estáis diciendo que no, que me falta información, que no es así, que es de otra manera. Estoy esperando que alguien me explique qué es esto. Y multándole por vivir en su casa. Si quisieran alquilarla ellos mismos, tampoco podrían. Manudón, has dicho de forma muy tajante y rotunda. Esto no es así. Entonces, explícanos cómo es. Porque yo lo que tengo entendido es que, al considerarse donde esta gente tiene sus propiedades y sus casas, zona turística, tienen que dejar a disposición sus hogares y no son para vivir. Porque son exclusivamente para turismo. Tú me has dicho, no es así, es otra cosa. Esperamos respuesta, tío. Quitándole a la gente su casa. Y multándole por vivir en su casa. Si quisieran alquilarla ellos mismos, tampoco podrían. Fueron apartamentos que su uso era turístico ya por los 90.000 a 2.000. Y estaban sujetos a la renta turística. Pero como había un vacío legal, se podían hacer como residencia. Ahora con la ley de zonas residenciales, no se pueden tener como viviendas. Vale, pero eso es lo que he dicho. O sea, esta gente tenía unas casas desde los 90, 2000 y tal. Estaban viviendo en esas casas y ahora de repente ya no pueden vivir en ellas y las tienen que dar. O sea, vale, que lo que has aclarado es que se trataban de rentas de turistas, 90-2.000. Me sigue pareciendo una barbaridad. Estaban obligados a cederle a una empresa perdiendo dinero. Cuando esto llega a Europa, esta ley al final la van a derrogar. Una ley del gobierno canario que no gusta en el ayuntamiento. Trata el turismo como un polígono industrial, donde los turistas están por un lado y los residentes por otro. Las multas para los reincidentes pueden llegar a los 30.000 euros. Vamos a ver si alguien da un poco más de contexto. Es que había alguien que estaba también poniendo esto. Aquí lo explican. Preguntas y respuestas a la ley de Canarias que sanciona por no ceder tu apartamento a un explotador turístico. Llegan a 10 años, tal. ¿Cómo se originó el conflicto? Durante décadas y antes de la llegada del boom turístico a Canarias, los isleños han comprado inmuebles en los sures de las islas. En algunos casos fueron trabajadores de la zona. Hubo una época en la que se animaban a los residentes a adquirirlos como segunda vivienda. En el 95, la ley de ordenación del turismo en las islas mencionó por primera vez el principio de unidad de explotación. Es decir, que el conjunto de apartamentos de un mismo complejo se gestione como una unidad. En 2003, una nueva ley habló de especialización del espacio. Pero fue en 2013 cuando la ley de renovación y modernización turística de Canarias incorporó que en ningún caso podrá darse uso residencial a las unidades de alojamiento prevaleciendo su naturaleza mercantil y turística sobre cualquier otro fin. Esto es lo que me parece una cacicada, tío. O sea, yo tengo un piso, un apartamento y tal, aunque esté en una zona turística, en un núcleo turístico y tal. ¿Y qué pasa, tío? Que hay que formar guetos aquí. No pueden convivir los turistas con los residentes. La norma habla de nuevo del principio de unidad de explotación, de manera que los dueños no podrán alquilar sus apartamentos por su cuenta, sino que sería cargo una única empresa explotadora. También recoge que deben regirse al uso establecido en el plan de ordenación municipal. Los propietarios de estos pios salieron a la calle a protestar contra estos cambios y empezaron a organizarse asestorarse en defensa de su propiedad privada. ¿Qué recomendó el defensor del pueblo? Los miembros de la plataforma que acudieron al defensor del pueblo recomendó al gobierno de Canarias que respete el uso residencial de los afectados o que los indemnice. ¿Vale? El derecho de propiedad privada, ¿en qué situación queda? Los propietarios de estos apartamentos están alegando tras las multas que le llegan del gobierno de Canarias que no pueden sancionarse a un ciudadano que ejerce una libertad recogida constitucional ilegalmente. Turismo de larga estancia no es igual a residir. El defensor del pueblo en su resolución señala que no cuestiona las posibles necesidades especializadas. Me parece una cacicada, tío. Me parece una cacicada y ya está. Es lo que es. Sin más. Sin más. Sin más.